¿Qué es el concurso de Luna de Miel? ¿Le gusta esta idea? Para la radio en general y para el programa en particular. Está muy bien. Escribe una carta y dice, bueno, no, bueno no dice, dice, quiero irme de Luna de Miel. Entonces ya lo metemos todos adentro, un tacho las cartas, y después sacamos una y dice, ganó fulano, chao. Pero es muy sencillo. Sí, muy sencillo, hasta un niño puede hacerlo. Pero no, porque no se va a ir un niño de Luna de Miel. Tiene que tener más de 21 o estar emancipado. Más de 21, señor, tiene que tenerlo. Lamento mucho. Si no, no lo casa la ley. Pero, bien. No, pero no estaría mejor que eligieramos no solo por sorteo, no sé, que dijeran a qué lugar quieren ir, por qué motivo, algo que nos conmueva. A qué lugar quieren ir. Nosotros lo mandamos donde queremos nosotros, para ellos se la agarpamos. Y le damos la novia que queremos nosotros. Claro, y le damos la novia que le tocó, chao. Sí, o sea, una que nos querramos sacar de encima. Las novias son las que están en el sorteo, están ahí. ¿Cuál, esas? Nos ponemos la foto, cuatro novias. No le hagas Photoshop. Seis pilota de FOBAL, todos los premios que dan, ¿no? ¿Primer premio? Primer premio son, bueno, dos semanas en Las Toninas. ¿Y segundo premio? Un mes en Las Toninas. Ajá. Bueno. ¿Ustedes pagan el traslado, el hospedaje? Pagamos todo, señor. ¿Pensión completa? ¿Pensión completa? Pensión completa. Sí, yo me quiero ir de luna de miel. Yo también, yo también. Yo me quiero ir de luna de miel. Yo también, yo también. Este es nuestro espacio, Yo me quiero ir de luna de miel. Ajá, y tenemos nuestro primer llamado. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, soy Rubén de los Polvorines. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo me quiero ir de luna de miel. Ajá. Está bien, dejame los últimos tres números de tu DNI, por favor, Rubén. Ah, lamentablemente no tengo, porque se me rompió justo la parte de los tres últimos números. Bueno, no, 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 no acostumbramos, pero... ¿Qué le parece si le dejo los tres primeros, eh? Bueno, ¿cédula tiene? Eh, no, 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 tengo solamente los tres primeros. Uno, cinco, cinco. Bueno, los tres primeros, uno, cinco, cinco. Sí, Rubén de los Polvorines, yo me quiero ir de luna de miel. Eh, está bien, bárbaro, Rubén. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Hola, hola. Sí, buenas tardes, soy Cacho de... Justo de Arak. Cacho de Justo de Arak. Justo de Arak. Sí, perfecto. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo está el tiempo allá por Justo de Arak? Ah, no tengo idea porque estoy adentro. ¿Qué cosas lindas tiene Justo de Arak para que le contemos a la gente? Yo. Yo me quiero ir de luna de miel. Ajá. Bueno, eh, los últimos tres números de su DNI, por favor. Ah, tres, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. ¿Eh? Lo escucho, otra vez. Treinta y siete. ¿Qué? ¿Cuánto? A ver, si es el tres, cuatro, 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 cuatro. Treinta y ocho. ¿Cómo? ¿Qué tiene, el siete o el ocho? Cuatro. No, no puedo, si no puedo. Perdón, Cacho, pero se interrumpe la comunicación. Sí, 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 se corta un poco, ¿eh? Sí. Yo me quiero ir de luna de miel. Sí, a ver, pero lo escucho cortado. A ver, trate de hablar. Ah, miren, me, y él. No, no, no puedo. A ver, Cacho, otra vez, por favor. Oh, veintinueve. Cacho, hola. Y él. No, muchachos, establezcamos bien esta comunicación. Pablo, por favor, a ver si arreglas esto. Eh, no, no, dame otra llamada mejor, dame otra llamada. Hola. Hola. Hola, ¿con quién estoy hablando? Sí, con... Uh, depresivo. Una persona que... No. Una persona que me quiero ir de luna de miel. Como una persona que me quiero ir, ya empezamos mal, si hablas iba a ser muy difícil conseguirle novia. Me quiero ir, eh, me quiero ir. Perdón, perdón, ¿no? Este, pero... Me quiero ir. ¿Estás un poco deprimido? Eh... 3.79. No, pero... Ah, bueno, a ver, contame, ¿qué tipo de mujeres te gustan? Para... Eh... Eh, digo, sí, para hablar un poco, que la gente escuche, a ver, te conozca un poco más. ¿Estás escuchando a la gente? Sí, claro, esto es un programa de radio. No, no, no. Que no me vas a decir que tenés fobia social. No, no, no. 3.79. Me quiero ir de luna de miel. Shh. ¡Hola! ¡Oye! Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, loco? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Me quiero ir de luna de miel, ¿viste? Ja, 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 ja. Bueno, está bien, ¿cómo es tu nombre? Eh... Quique. Quique, ¿de dónde sos, Quique? Eh, bueno, soy de Tapiales. Ja, 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 ja. Perdóname, ¿qué estás mirando que te causa tanta gracia? No, me da risa, ¿no es cierto? Porque nunca salí así por la radio. Ja, 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 ja. ¿No es cierto? Y aquí estamos... Ah, bueno, eh... Con toda la familia. Ah, tu familia te está escuchando. Son muchos en la familia. No, soy solo. ¿Cómo estás con la familia? Bueno, es un decir, ¿no? Que yo mismo soy mi propia familia. ¿Mascota? Yo me quiero ir de luna de miel, loco. Está bien. ¿Mascota tenés? Eh, no, por eso me quiero ir de luna de miel. ¿No es cierto? Bueno, a ver si... Dos setenta. Dos setenta es tu número, Quique. Sí. Bueno, vamos a... Ja, 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 ja. Nosotros vamos a realizar el sorteo ahora y... ¿Cuándo es el sorteo, este... ¿Eh? Ahora, en un minuto lo vamos a sortear. Ah, ahora mismo, ahora mismo. Bueno, bueno. Está acá el escribano. Eh, sí. Escribano, buenas tardes. Escribano, buenas tardes. Sí, aquí tenemos todos los elementos reunidos como para realizar este sorteo. Efectivamente, escribano. Este es un sorteo serio, ¿eh? Eso es un sorteo serio. Ah, sí, señor. Seremos lo que seremos, pero... Pero el sorteo lo vamos a hacer bien serio. El escribano este... Hola. Sí, a ver, un niño. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pero déjeme participar. Soy... Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? Fernando de la Plata. Ah, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Bueno, a mí me gustaría participar en el concurso. Me quiere ir de Luna de Miel. Se quiere ir de Luna de Miel. Bueno, muy bien. Yo no tengo novia, ¿no? Ustedes me consiguen. No, no, forma parte de los premios. Ah, bueno. Tenemos un rastrojero, quince días en las toninas y cuatro novias. Ajá. Son cuatro, porque son cuatro premios. Primero, segundo, tercero y quinto. Como el leedor... Bueno, escúcheme. Yo no sé, ¿no? Pero yo sé que uno no puede en este concurso, digamos, elegir. Porque, digamos, depende de ustedes, ¿no? Pero... Apurate, loco. No, pero bueno. Usted que las ve ahí... Si llegara a ganar, podría elegirme una chica linda. ¿Cómo consiguieron las chicas que se prestan a ir de Luna de Miel con nosotros los participantes? No, no se lo podemos decir. No se lo podemos decir. ¿Cómo que no? ¿Qué fue? Dígame, por favor, señor, los tres últimos números de la patente. No sé cómo de la patente. Ah, no, de la cédula, ahí listo. Sí, 777. ¿Eh? 777. 777. ¡Ja, ja, ja! Se le tampeale. Sí. Bueno, ¿vamos a hacer el sorteo, escribano? Sí, señor. Perdón, no, el escribano es matriculado, ¿no? Eh, todo el día. Ajá. ¿Me da los tres últimos números de la licencia del escribano por las dudas? 777. 777. ¿Revuelva bien? Escribano lo hemos metido adentro de una licuadora. Y el ganador es... Mmm... ¡Qué suspenso, eh! ¡Qué suspenso! ¡Alma pirata! ¿Qué es eso? ¿No es un programa? ¿Viste qué programa es? ¡Ah, no! No, yo... Esto es para... Yo me quiero ir de luna de mierda. No, no, metí los números del Martín Fierro. No, no, no era una nominación para el Martín Fierro. Bueno, lamentablemente... ¿Qué se le metieron? ¿Se le metieron? Yo lo tiré todo lo demás. ¿Cómo que tiró los números? Ah, lo tiré. Creí que no servía y los tiré. Ahora hay que explicarle a los oyentes. A ver, yo le... Quique, ¿estás ahí en línea, Quique, de Tapiales? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo me voy a hacer pasar por uno cualquiera. Llámeme... ¿Cómo? Llámeme Toro. ¿Toro? Llámeme Toro y hago como que yo gané. Ajá. Bueno, y el ganador es... ¡Toro! ¿Cómo estás, Toro? Eh... Conten... Contento. Contento. Más alegre, move más. ¡Ja, ja! ¡Qué contento! No, Toro... ¡Qué suerte que gané! ¿Te vas a ir, Toro? Nadie sospeche que no... Eh, no. No, no se van a pensar. No se van a creer que yo no soy tolo y que soy uno de acá, eh. De la radio, no. No, nunca los vi a esto. No. Eh. ¿A quién? A mí, no. Yo no lo conozco. No, no, no. Bueno. Bueno, Toro, te vas a ir con una línea. Gracias, eh. Quiero agradecer. Quiero agradecer. No, listo, ya está. Listo. No agradezca mucho. Aquí no hay trampa, eh, como se ve. Perfecto. El escribano lo certifica, ¿verdad? Está todo certificado, señor. Soy escribano público. Pico, matrícula, etcétera. Ah, listo, está bien. Bueno, entonces, Toro, te vas a ir con una señorita que acabamos de sortearte. Sí, sí, a verla. Te va a acompañar. A verla. Y estamos por radio, no te la puedo mostrar. A verla. Acá está. Ganaste, Toro. Le parece. Bueno, pero mirá al lado vos. Un mes en las toninas con esta mujer. Toro, guardá el arma, Toro. Toro, Toro no es para tanto. Bueno, ponele onda, dale. Bueno, muchas gracias, eh. Muchas gracias. Pero he resuelto donar el premio. Para un establecimiento de caridad que ustedes elijan, eh. Hago la donación. Permiso, voy hasta la puerta, eh. Bueno, vaya. Hasta luego. Pausa. 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 Pausa.